Buenos días a todos son las 11 menos 20 del 10 de enero del 2021 y vamos a ver cómo están las calles de vitiguino después de una pequeña nevada una pequeña precipitación que hubo pues ayer tarde a partir de las 5 de la tarde más o menos comenzamos en la calle 20 haciendo el recorrido por el casco urbano de vitiguino lo peor de esta pequeña nevada pues va a ser el tema del hielo por las bajas temperaturas ahora mismo el termómetro del coche marca las cero grados es muy importante cuando se conduce en estas condiciones pues pisar el freno lo menos posible y ir en velocidades cortas especialmente en primera acelerar lo menos posible y que el coche vaya prácticamente por su inercia con el motor porque de lo contrario podemos llevarnos a alguna sorpresa principalmente para salir de sitios helados es conveniente nunca acelerar sino hacer hacerlo como digo con el embrague exclusivamente sin acelerar que el coche salga poco a poco poco a poco de esta manera evitaremos que las ruedas de tracción los patines y mucho cuidado en los sitios donde haya pendientes especialmente por eso comentaba que es imprescindible utilizar marchas 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 cortas incluso primera sobre todo cuando tengamos que acercarnos a sitios donde tengamos que hacer un stop o haya una pendiente prolongada es fundamental que el coche vaya en primera velocidad de esta manera en el caso de que tengamos que parar levantando un poco el pie del del acelerador pues prácticamente el coche se detendrá entramos ahora en la calle san roque de vitibodino y podemos ver las placas de hielo que hay en la carretera sobre el asfalto peligroso también igual que conducir pues es andar por las aceras cuando éstas tengan hielo como vemos la nieve bueno pues no no hay abundancia de nieve pero sí es el hielo lo peligroso seguramente que conforme nos encontremos en el centro pues se vea menos nieve que se haya deshecho con la temperatura ahora como tenemos que hacer ahí el stop pues para evitar sorpresas lo mejor como decía pues es meter primera antes de llegar y no pisar el freno no posible con que levantemos el pedal una vez que hemos metido la velocidad si vamos lo suficientemente despacio que nos entraría en el coche se detendría y para salir exactamente igual solamente con el embrague vemos el coche sale sin problemas comenzamos la calle santana aquí vemos pues otra vez la presencia de hielo aquí hay que tener mucho cuidado porque quizá el freno pues puede ser que el coche se nos vaya de lado y choquemos contra alguno de los laterales como decía para conducir en estas condiciones es fundamental movernos en marchas cortas primera y como mucho segunda y de esta manera pues no tenemos que tocar el freno lo peor que hay es tocar el freno y para salir pues exactamente igual es no acelerar intentar salir con el embrague sin acelerar de esta manera la tracción será mucho más pausada y las ruedas se adherirán mejor a al firme bueno pues estamos en la prolongación de santana y vamos a girar hacia el centro de salud aquí metemos primera y muy despacio esta zona son las peores de lo que hemos visto generalmente en las zonas periféricas del casco urbano es donde peor se encuentran porque la temperatura es incluso inferior hay menos circulación y el nivel lo tarda más en deshacerse aquí lo podemos apreciar como digo siempre en estas zonas intentar meter primera y soltar el embrague para parar irse a la ranta que el abuelo el abuelo es que el abuelo es que el abuelo aprecio te Estamos ya en la plaza del convento. Y vemos como en estas zonas donde el sol carga más en verse, pues se conserva más el hielo. La nieve ha sido tan escasa aquí en Vitivino que prácticamente bueno, pues no ha facilitado que los niños salgan a jugar con la nieve. Tenemos el embrague, metemos primera y vamos con dirección hacia el parque de Santiago Martínez Viti. Recordar, muy importante, pisar el freno las veces menos posible. Si puede ser, no pisarlo nunca. Intentar siempre reducir con velocidades cortas. Metiendo velocidades cortas. A un coche, si le metemos primera, pues en el momento que dejemos de acelerar prácticamente, se para. Bueno, estamos en la calle del Mercadillo. La paralela al Mercadillo. Y ya giramos hacia nuestro lugar de partida, en la calle 20. Esta calle, pues está fatal. Y aquí es imprescindible, pues eso, conducir en primera velocidad para evitar patinar y acelerar lo menos posible. Que el coche vaya, pues prácticamente al ralentí. Aquí hemos visto, hemos pisado el embrague y prácticamente el coche ya solamente él solo se ha detenido. Aquí salimos en primera y sin acelerar, prácticamente el coche va subiendo por esta zona completamente helada. Aunque no haya habido mucha capa de nieve, no deja de ser peligroso conducir en estas condiciones. Como digo, por las bajas temperaturas y ni lo que se ha formado sobre el asfalto, sobre firme. Con lo cual, pues, conviene esperar todas las precauciones. Salir lo menos posible y, como digo, conducir bajo unas características, pues, como he comentado antes, sin pisar el freno, velocidades cortas, no acelerar en los sitios donde sea complicado y que el coche salga al ralentí cuando tengamos que parar en un sitio y volver a salir. Pues esto es todo. Un saludo a todos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.